¿Qué es el sistema de fertilización foliar con drones para el control de insectos en granos y cereales en productores con menos de 5 hectáreas? Pensábamos que los productores de granos y cereales necesitaban los drones para la fertilización foliar, sin embargo descubrimos que lo que más le aqueja es la incidencia de insectos. En principio nosotros creímos que el uso de los drones para las aplicaciones en los cultivos iba a ser de gran utilidad para el productor, sin embargo durante el proceso nos dimos cuenta en realidad que ni siquiera para que era útil un drone en el campo. Durante el proceso del proyecto nosotros cambiamos la hipótesis cada semana, pero finalmente nos dimos cuenta del rumbo que tenía que seguir este proyecto. Las entrevistas en este proyecto fueron muy agotadoras, sin embargo también satisfactorias, pues nos ayudó a identificar la verdadera problemática que enfrenta el productor. Gracias a las entrevistas con los productores nosotros nos movimos a otros nichos, por ejemplo a las casas de agroinsumos, con los productores de maquinarias agrícolas, y finalmente vimos que posiblemente las grandes corporaciones que elaboran insecticidas y fungicidas se interesarían en nuestro proyecto. Gracias a un comparativo de precios nosotros pudimos identificar que con la tecnología que nosotros tenemos no es posible competir en el mercado, siempre y cuando tengamos un diferenciador que le sea útil al productor. Pero ahí no acaba el camino, ahora nos falta identificar ese diferenciador que nos ayude a conectarnos con nuestros clientes. ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? ¿Vas a ir?